Ella será su sombra. Uno de los grandes problemas es que creen que están solos. Con un claro mensaje. Estás hablando como si fueras la muerte o bingo. Un día para vivir. Capítulos de estreno, lunes a jueves, a las 8.30 de la noche, por Azteca 7. Sé que sabrás cumplir.